Debemos poner en claro que lo que se está investigando es la causa de la muerte del fiscal. Entonces, como este tipo de pruebas están basadas en pruebas directas que son testimoniales, documentales o periciales puntualmente, y ya hablamos del artículo 109 que dice que el presidente, y menos sus inferiores, como el caso de que está hablando, no puede arrogarse conocimiento de causas vigentes, y no nos hemos hecho del expediente para conocer lo que sucede, tenemos que hablar de lo que habla la fiscal. La fiscal nos ha dicho hasta ahora que el proyectil, que la vaina y que la pistola que se encontró en el baño son la misma cosa. También nos ha dicho que no hay síntomas o ninguna indicación de que el fiscal se haya defendido ni que haya sido atacado, y también nos dice que no ha sido el cuerpo arrastrado. Entonces, tengo que sostener que la primera causa de la muerte, la primera hipótesis valedera con la que nosotros contamos es el suicidio. Dentro del marco de ese tema que aún no se puede definir, esperemos que lo defina la fiscal a través de esas pruebas periciales que continúa trabajando seguramente en su investigación. Dentro del marco del suicidio, lo que tenemos que analizar es cuál es la forma, y ahí tiene que jugar la subjetividad de uno y de todo lo que se vio hasta este momento, lo único que uno aprecia es la frustración que seguramente debería generar un hombre formado y preparado en el derecho como el doctor Nisman, de haber firmado el bodoque que le dio Stiuso para que firmara y presentara. Nos encontramos que estudiando la causa de la muerte, pareciera ser que se nos está presentando un suicidio, que ese suicidio está provocado por la presentación de ese bodoque que le dieron para firmar como denuncia que él se ha dado cuenta que un hombre de su talla no podía firmar semejante cosa, que lo iba a poner en una situación incómoda y que además no ha habido un solo jurista que haya sostenido esto, él no habla en la presentación ni de jurisprudencia, ni de doctrina, no hace ningún análisis de fondo, cuestiones serias, no ha trabajado la conexidad de la causa para que quedara en el juzgado del doctor Lijo, todos los elementos sindicatos, yo le he dicho algo que lo he sostenido en soledad, absolutamente en soledad, por el conocimiento que a mí me tocó trabajar con ellos, de que Stiuso era su jefe. Lo decía como lo siento, por qué razón y porque uno es viejo en estas cosas y se da cuenta cuando trabaja con alguien quien es el comandante y quien es el comandado, yo sentía que el comandante era Stiuso y el comandado, el doctor Nisman. Bueno, si mis palabras no bastaban, yo aprovecho las notas que ha dado Gerardo Yán, que es un periodista de Clarín y Radio Mitre, que ha investigado mucho más que yo este tema desde la SIDE y ha hecho un libro al respecto y dice exactamente lo mismo, que el escrito es de Stiuso, que Nisman era un empleado de Stiuso que respondía a esa decisión y bueno, estamos en ese mismo marco, entonces pareciera que no se puede salir de ahí. Gracias por ver el video.